Toma roca dulce Toma Mario, soy un perro Toma por favor, fuera No por favor, dale No vale, por favor Toma roca dulce Toma por favor, oscuro, que no fallo, lobo Soy un perrote, marica, que soy un perrote Como las pongo todas, mira, mira, mira Mira, 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 mira Carado se autoelimina con ese centro que tiene Bien Falló Fuera Pero si fallaste Si fallaste, como una mierda Quítate, quítate, quítate Mierda Es que te saquen No lo fallo, nadie Vamos a escuro gol No, por favor No, no, no Sácala, 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 sácala Sácala, sácala, mira, 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 mira Solamente iré, de nada Upa, buena Dale Chao Bueno, me lo llevé por el medio, pero con todo Vale, qué cabronada, marico El chozer le dio con tope Yo no sé qué hizo por la espelda Mira, mira No, lo fallaste, marico Va, gol, marico No, no hay Toma Pues yo Madre, es un perro Me la conseguí de frente, mala mía Toma Le va a dar No, le va a dar Ok Voy Toma Bien, gol Pensé que la había sacado, cabrón Toma, sin dejarla caer, cabrón Una huevona de pases, que soy un perro No, 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 dame la misma La resuelvo toda, huevón Por favor Anguanete Jones, anguanete Jones Toma Mira, este quedó Fallo Toma Me robó Me robó No puede ser No No puede ser La fallaste, mamá huevo No fallé, yo no fallé Nunca fallé Sí, la fallaste Mira, mira Mira, mira Me robó Me robó Me robó Me robó Toma Toma Chao 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 Payaso Muere No, vale Por favor Por favor Apague todo Que me fui Me fui No, vale No, vale No, vale No, vale